Más información www.mesmerism.com ¿Cuál es el que se parta esto ahora? Oye, ¿ahora es que se va a partir esto? Cacho, tengo el corazón. Joder, lo cabrón es el trinco, está bien trinco, cabrón. ¡Extrate! ¡Extrate, un poco! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!